Chup, chururup, chup, chururururururu Chup, chururup, chup, churururururu He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vaya entenas esos cerdos de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El misis impide sangre, va a correr por las calles ¡Suscríbete al canal!